de la ciudad. En más información, pues la dirección de los Centros de Integración Juvenil, estos centros que se especializan en tratar a personas que sufren o que enfrentan adicciones, alertó sobre la operación de los llamados anexos, ya que estos no son operados por profesionales. Fue justamente Normalicia Pérez, directora de los Centros de Integración Juvenil, quien señaló que estos centros de rehabilitación que por lo regular se encuentran al interior de colonias marcadas justamente por problemas de adicciones, no son los adecuados para atender a personas adictas y en muchas ocasiones operan con condiciones de hacinamiento y tortura hacia los internos, lo que resulta contraproducente en su proceso de rehabilitación. Esto fue lo que dijo. No podemos recomendar más que las unidades de nosotros que conocemos que tienen un modelo terapéutico basado en evidencia científica, hay profesionales y entonces, como tú comentas, cuando los padres llegan a esta situación, nada más la recomendación es que verifiquen que el lugar pues tenga condiciones físicas adecuadas y saber qué tipo de atención es el que les van a dar a su familiar.